¡Suscríbete al canal! ...y la solidaridad del paraguayo que es inmensa, los que más tienen, entran aquí a los niños, por sobre todo para que puedan desayunar. Estamos hablando de 50 a 70 niños que están en la Plaza Uruguaya y la solidaridad de un grupo de ciudadanos que trae alimentos a los pequeños por promesas incumplidas del índice. Las públicas que habían prometido a 170 familias de la parcialidad Abá Guaraní, vivienda y camino. Ellos tuvieron que llegar desde la zona de Yasu Cañí, departamento de Canindeyú. Lo hicieron anoche y amanecieron en estas condiciones. ...precarias, carpas, una fogata que trata de convertirse en un abrigo. Niños descalzos, sin abrigo, sin nada, absolutamente expuestos. Agustín Ramírez. Vemos que hay niños que están caminando sin siquiera tener... ...necesitan definitivamente de una asistencia. Están a su suerte aquí. Buenos días, María Chapada. Sabemos la situación y me estabas contando que van a marchar también esta mañana. Sí, buen día. Siempre con la paraguay, yo he puesto a la hipóna, ya he supe allá, pero... ...y la hipóna va a la hora de situación. Aunque pues ahora era un ajén, va a ser 170 personas, ahora yo... ...comunidad acá, aquí, por aquí, distrito de Yasu Cañí, ...percea línea de mandoán, vamos a buscar la hora de comunidad. ...estancia, pero, pues, casi 30 kilómetros, pues, está la ciudad de Yasu Cañí. Ya he supe, pero, pues, tengo preocupación la hora de la... ...porque la pastora, pues, ahí, pues, tengo ley de que... ...ya he supe, oñe, ya he supe, oñe, ya he supe, oñemos callejón a la... ...la tapea, oñe, ya he supe, o, pues, tengo callejón, oñe, ya ponen a la hora de directo. ...porque las 5 de la tarde, oñe, pues, no me voy a ver a la portón. Entonces, va a echar la hora, o no se meta, la hora de familias, así, grabamos la hora de comunidad. Entonces, pega la hora, güey, coa, la preocupación, la hora de... ...o, peseo, güey, coa, cuando iba a tener compromiso. Ese es el principal reclamo, a las 8 de la mañana van a marchar hacia obras públicas, ...al menos este grupo de nativos que se instaló desde anoche aquí en la Plaza Uruguaya. ...permiso para poder transitar, oye, candadear la portón. Gracias, Emi, después vamos a ampliar, ya y cua, mi, jamás, otra cosa para pepe, porque ahí hay falta de vivienda, falta de puestos de salud, falta de ruta, ya y cua, mamá, hoy. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!